en Instagram, arroba ecomedios. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas de Ecomedios AM-1220, nuevamente estamos en el aire, como todos los miércoles, de 17 a 19 horas, por nuestras vías de comunicación, que son el teléfono 4325-1220, contestador 5254-2353, que es WhatsApp 11-30-37-6895, en la app móvil Ecomedios y en la web ecomedios.com. Estamos hoy con nuestro querido amigo Gerardo, que está desde el control, saludando, y hoy nos acompaña también nuestro productor, Horacio Fernández, un querido amigo y colaborador de tantos años, con el que empezamos haciendo este programa hace ya más de una década larga, ¿no? Dos casi. Dos casi, exactamente. Y hoy justamente vamos a tocar algunos temas de relevancia. Seguramente mi co-equiper, el doctor Oswaldo Pérez San Martino, debe estar ya conectado. Todavía no. Bueno, hoy se conecta desde Zoom. Hoy está remoto. Hoy está remoto. El día pasado, la semana pasada, no estuve, estuve ausente, con aviso, obviamente, con el pedido de licencia respectivo, porque tenía una actividad académica en la Universidad Católica del Uruguay, por un lado, y por el otro lado, había sido invitado a presenciar simplemente como una persona más, o sea, en mi calidad de político, al comicio que se celebró el pasado domingo, el referéndum, que se vinculaba con una suerte de plebiscito, porque para mí fue, en definitiva, un plebiscito eso, digo que fue un plebiscito porque se trataba de ver si se ratificaba o no 135 artículos de la LUC. ¿Qué es la LUC? La LUC es la ley de urgente consideración que había puesto en tratamiento el Presidente de la República en los pocos días de asumir, me refiero a Luis Lacalle Pou, ese gran presidente que tienen nuestros amigos uruguayos, y que era el programa de gobierno, o sea, que a nadie podía engañar cuando envió este proyecto, esto está permitido, la ley de urgente consideración está permitida por la Constitución uruguaya, es un mecanismo que después, si estas leyes no son en un tiempo a esas breves sancionadas, quedan como una sanción ficta, una sanción tácita por parte del gobierno, por parte del Poder Ejecutivo. En este caso, y ahí lo tenemos Osvaldo Pérez San Martín, ahora Osvaldo. Hola Osvaldo. Estás muteado Osvaldo. Estás muteado. No, yo estoy, yo te oigo bien, ¿no me oyen? Ahora sí, ahora perfectamente. No, estaba diciendo... ¿Qué tal, cómo te va? Bien, ¿qué le dices Osvaldito? Bueno, estaba hablando de este tema que había hablado el domingo, la semana pasada, que era el famoso tema de la ley de urgente consideración y este referéndum al cual había sido impetrado por la central de los trabajadores, por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, y esto se trataba básicamente de ver si unas normas eran finalmente aprobadas. Esto está desde la Constitución Uruguaya de 1967 con las reformas plebiscitarias que después hubo, está perfectamente determinado que por el artículo 168 que si estas leyes de urgente tratamiento son sometidas, son si una mayoría, una mayoría, un número elevado de electores, más del 25% del padrón electoral a la casa llegaron a juntar casi 800.000 firmas y no son 800.000 firmas dibujadas porque son firmas que aparte van acompañadas de la impresión dígito pulgar, si se consigue esta cantidad se somete a un referéndum en el cual puede esta ley que ya había sido debatida primero por, yo estaba diciendo, por la Cámara de Diputados, después por el Senado, que fueron debatidas e incluso tuvieron modificaciones, me estaban contando en el Uruguay que tuvieron modificaciones sustanciales en algunos artículos y fueron aceptadas por el oficialismo en ese afán de buscar un consenso saludable, no obstante eso, este referéndum tenía como claro objetivo, yo lo dije con unos senadores y diputados uruguayos y coincidieron, en un plebiscito a la gestión de Luis Lacalle Pou, allá no hay elecciones de medio término, duran todos 5 años en su mandato y entonces, bueno, les pareció esto en una suerte de 135 artículos en los cuales están desde la portabilidad numérica en los celulares hasta acortar los plazos y los procedimientos de adopción de niños, son todos una variedad, un variopinto de temas y que a lo mejor si uno tiene que votar por sí o por no en bloque y algunos votarían por sí y otros por no. Eso, Jorge, lo que yo señalaba en el programa anterior sin conocer bien este tema del Uruguay ni cómo es el mecanismo ni cuáles son los temas puestos a consideración que suele ser un mal uso de los referéndums en general de las consultas populares cuando se someten demasiados temas a la consideración porque solo se puede votar por sí o por no y en bloque. Entonces, terminan siendo lo que decís vos, plebiscitos sobre una gestión de gobierno. De Gaulle, por ejemplo, en Francia lo usaba mucho y era para lograr una ratificación popular, digamos, de su legitimidad a tal punto que en 1969 él llama después de todos los sucesos que habían ocurrido en mayo del 68 prácticamente parecía que caía el gobierno, bueno, él se recupera, gana las elecciones y en el 69 quizá como una forma de revalidar todavía su poder somete a referéndum una modificación que tenía que ver con la descentralización de Francia. No era tan importante, que era lo importante que él dijo como, y quizá como, lo voy a usar una palabra fuerte, como una forma de extorsión a la sociedad, que si triunfaba el no, él renunciaba y efectivamente triunfó el no y él cumplió su palabra y renunció, se retiró y murió al año siguiente. Pero esta no es la forma ideal de realizar estas consultas populares, esta convocatoria directa a la ciudadanía que son, por ejemplo, en Suiza tan comunes o en algunos estados de los Estados Unidos. Es una forma, bueno, en realidad las leyes de urgente consideración hubo solo 13 proyectos que fueron enviados desde el año 85 con declaración de urgente consideración, 9 fueron aprobados y 4 rechazados. Todos los gobiernos, menos los segundos mandatos de Sanguinetti y de Tabaré, hicieron uso de esa facultad, pero siempre sobre temas concretos. Solo en 3 oportunidades fueron leyes ómnibus por la cantidad y variedad de los temas. Entonces, uno del propio Luis Lacalle Herrera, padre del actual presidente, cuando ejerció la primera magistratura uruguaya, también envió una ley de estas características pero acá lo que se trataba era porque pensemos que la LUC, la Ley de Urgente Consideración, tenía 476 artículos y solo 135 fueron los recurridos y algunos vinculados con temas de abuso policial que hubo algo muy interesante porque el presidente del partido del Frente Amplio pidió una aclaración, denunció 50 casos de abuso policial y antes, lo hizo antes del plebiscito y el gobierno saludablemente contestó el ministro del Interior contestó Luis Alberto Eber contestó antes del plazo de los 30 días porque quería que esto no empañara la campaña y de los 50 casos de abuso policial, 47 fueron de las supuestas víctimas, contaban todos con antecedentes penales, 45 eran delincuentes formalizados y condenados inmediatamente luego de la denuncia y un caso por ejemplo que es curiosísimo alguien que decía que era una víctima de abuso policial maltrataba, robaba y le impedía comer a su abuela y estaba progresado encima por con prisión por venta de tupefacientes y con varias indagatorias por violencia doméstica por apropiación indebida de los bienes del abuelo, o sea que era nada más que una manera de empañar la elección y esto se vio reflejado bueno, en las urnas el presidente la verdad que tuvo un discurso muy muy ahora Jorge perdón vos que estuviste ahí en lo que se esperaba previamente parecía que iba a ser así tan parejo como fue porque fue un triunfo por un margen muy pequeño si, lo que ocurre es que una derrota de la propuesta una derrota de la propuesta en realidad él en definitiva sacó porque se sumaban los votos que eran por el no también suman a las ausencias y las abstenciones perdón las ausencias y los votos que han sido recurridos y ahí llegó al 51% las encuestas hablaban todas de una de una diferencia de tres puntos a favor del no por supuesto que en el búnker de los partidos colorado y nacional se ha hablado de una diferencia mucho más abultada pero el propio presidente lo dijo anticipadamente que iba a ser una elección sumamente pareja y después en su discurso un discurso la verdad que uno ve está bien tiene una cultura democrática que me parecería que nosotros no la y hemos tenido también golpes militares como nosotros pero no está tan ascendrada porque él habló y dijo acá no triunfo nadie acá se trató de una ratificación legislativa y de un apoyo que se le da a normas que ya habían sido debatidas y en muchos casos los propios diputados del Frente Ampli y Senadores las habían aprobado y yo me preguntaba cuando escuchaba esto porque tengo un par de anécdotas para comentarte algunas ya se hablan privado yo me preguntaba de 99 diputados que tienen Uruguay 56 son de la coalición gobernante de 18 senadores de 30 senadores 18 son de la coalición gobernante o sea que tiene amplia mayoría en ambas cámaras sin embargo no hizo esto como si fuera una estafeta de correo para que los escriban no se me ofendan sino que las leyes pasaran como un filtro sino que se debatieron y se lograron modificaciones en algunos casos hasta sustanciales o sea que esto lo sorprendió a todos pero bueno no es que no se le puede tocar ni una coma como a veces dicen acá claro no es que no se le puede tocar ni una coma como se hablaba con la ley de presupuesto entonces uno cuando ve eso cuando ve que las normas se refieren a mejorar la calidad educativa cuando él la libertad de poder cobrar en efectivo y el discurso de él un discurso de 16 minutos sin ningún tipo de perorata nada dijo y bueno el resultado es un calco del ballotage de hace dos años dijo y esto es importante porque si bien es un respaldo es también un compromiso para seguir trabajando y respondiendo a lo que a lo que el pueblo se pronunció en las urnas y por otra parte algo que me gustó mucho es que acá el kirchnerismo se arroba siempre la representación del pueblo y como yo digo siempre dijo una cosa muy importante la calle POU dijo al pueblo lo representamos todos todos los que votan al oficialismo y los que votaron a la oposición pero lo que ocurre dice es que lo interpretamos de manera diferente y también tuvo unas palabras para el Mercosur porque dijo que el Mercosur es necesario abrirlo al mundo y abandonar el proteccionismo en un discurso donde hubo preguntas de periodistas de ninguna manera preguntaron medios oficialistas y medios opositores o medios independientes y donde no hubo ningún tipo de diatribas un marco de un festejo saludable donde la gente no había agresividades en una plaza estaban festejando los del sí también festejaron en otros no sin ningún tipo de y uno cuando ve estas cosas y la anécdota que te quería contar es que estaba en la sede del partido nacional después el búnker era en el hotel Radisson pero en la sede del partido nacional de repente pasa un señor convidando sándwiches y yo lo miro y no lo podía creer ese señor con el que me sacó una foto y se acordaba de alguna anécdota que teníamos en común es Luis Lacalle Herrera padre fue presidente de la república y dijo saquemos la foto debajo de este retrato que es mi abuelo que también fue presidente de la república y me dice Herrera y fijate me dice el anillo que tiene en el retrato una obra pictórica muy linda y me dice mirar el anillo en mi dedo este es el anillo que me dejó él pero el tipo de una sencillez es única el propio presidente de la república que ayer me mandó un mensaje que creo que te lo hice escuchar un mensaje muy cariñoso muy cálido porque no nos pudimos cruzar y que por favor me dijo la próxima vez bueno que tengo una muy buena relación con él una sencillez una humildad que uno realmente envidia y bueno y cuando uno tiene que hablar de algunas cuestiones que están ocurriendo en el país te digo Osvaldo que sentís vergüenza sentís vergüenza porque te dicen había diputados del oficialismo obviamente que la Argentina es una caja de Pandora las sorpresas son una tras otra entre las sorpresas de los últimos días yo me fui 4 o 5 días o sea que no fue tanto y seguido no podía creer cuando escuché algunas cosas como por ejemplo por todos lados te digo porque después también vamos a hablar con Alejandro Cacase que porque presenta un proyecto el gobernador de Gerardo Gerardo Morales a alguien de su propio partido como es Alejandro Cacase quien respeto muchísimo un joven brillante compartimos la bancada durante dos años puntano radical presenta un proyecto de realización como dijo bien Martín Tetás es para discutirlo pero no es para tratarlo de irresponsable ni decir que es una payasada por el otro lado vemos que el presidente va como decíamos colgar una ristra de ajo para frenar el tema de la suba de precios porque le está acusando a la culpa al diablo a Satanás o sea hay que comprar bueno es que todo esto sabés lo que es acordate de que cuando se hablaba del diablo el señor Chávez cuando iba a algún lado donde estaba había estado algún yanqui antes decía que ahora sufre que hay acá y acordate también que el pajarito así como ahora es el diablo el pajarito de Chávez le hablaba a Maduro y acordémonos también que las cosas que uno ha vivido en estos últimos años son insólitas como por ejemplo ya dentro de poco van a decir que el sol no sale por el este sino que sale por el oeste y al revés no se pone en el oeste sino que se pone en el este yo ya lo escuchaba y no podía creerlo cuando el proyecto del cual vamos a hablar ahora con María Eugenia Telerico que ahí la veo que está en línea sobre este proyecto del frente de todos que está fomentando la delación está fomentando todo tipo de extorsión va a permitir que plata del narcotráfico pueda quedar blanqueada en la Argentina disparate tras disparate sin embargo esto es la consecuencia de un gobierno desorientado un gobierno que no encuentra el rumbo y que yo te diré una cosa lo dije hace un par de meses atrás es un gobierno que lamentablemente no sabemos cómo va a terminar hoy se escucha hablar mucho de asamblea legislativa y afortunadamente tenemos una constitución que contempla todos los remedios necesarios para paliar estas situaciones de crisis institucional después vamos a hablar también con Hernán Lombardi del tema inherente a este proyecto también funesto que pretende conculcar la libertad de expresión que es la prohibición de la libre circulación de las ideas y de los pensamientos es el desideratum de todo gobierno autoritario pero vamos a a María Eugenia Tallerico ahora y para presentarla la voy a presentar muy simplemente diciendo que es una excelente abogada es una abogada que yo creo que sería una dignísima representante en el consejo de la magistratura federal hoy ella no 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 se ha presentado en las elecciones pero tendría todos los esta tiene una erudición una impronta aquilatada en años de profesión de ejercicio libre de la profesión por un lado y después en la UIF la unidad de información financiera con todo el tema lavado de dinero hizo juntamente con el titular Mariano Federici una gestión realmente impecable y quiero que nos cuente un poco sobre esto que ayer como estaba medio urgido en una charla que tenía que dar en la en la UCU Universidad Católica del Uruguay le pedí que me tirara unas breves líneas y me dice si no entendés algo te lo explico en dos minutos y la verdad que en un whatsapp me dio toda la explicación que seguramente ahora va a desarrollar ella sobre esta ley tan desgraciada que propicia el frente los senadores al frente de todos gracias María Eugenia te estaba hablando Osvaldo Pérez San Martino y yo desde la radio Osvaldo desde su hoy le tocó a él hacer zoom así que bienvenida y la primera pregunta se relaciona con esto que estábamos hablando bueno gracias Jorge por la presentación siempre con con mucho demasiado elogio pero pero te agradezco mucho merecido muy merecido muy merecido un gusto Osvaldo también saludarte y y bueno qué suerte que entendiste el whatsapp de cuatro líneas pero eso habla también de tu capacidad de entendimiento porque fue un whatsapp este cortito porque la verdad que es un proyecto que que mucho comentario en profundidad este no merece porque obviamente es ocuparnos de algo que tiene más que una el análisis jurídico que podríamos hacer de la barbaridad que se ha presentado este esto es un impacto político o sea el anuncio es que los ricos paguen este con la fuga de capitales esta que este ellos dicen siempre la fuga de capitales se olvidan de los fondos de Santa Cruz este de la enorme cantidad de dinero de la corrupción que se ha dado a nuestro país para hablar solamente de supuestamente las personas que que evaden impuestos y que tendrían este dinero afuera y que pretenden que lo traigamos a un país inviable como es en este momento la Argentina para pagarle al fondo monetario son simplemente anuncios políticos este obviamente con un proyecto que tiene unos fundamentos este que si uno lo lee este ya denota ahí esta cuestión que siempre tiene el frente de todos de acusar de todos los males a los otros este cuando se olvidan por ejemplo siempre de decir que parte de la deuda que contrae el presidente Macri es para pagar un tercio de ese dinero era para pagar deuda que estábamos heredando del gobierno anterior pero pero este vocabulario siempre tan agresivo siempre buscando el enemigo en este caso por el proyecto los sujetos a perseguir que tuvieran dinero afuera y con vos como dijiste Jorge también con una figura de un colaborador que va a recibir el 30% este de la casa del dinero de los argentinos que está afuera y que no necesariamente este bueno no está declarado más allá de que esta ley no es más que una ley de blanqueo este intento de blanqueo forzoso porque la verdad que es como ponernos una pistola en la cabeza este lo que plantean sus términos no porque sea realizable este de ninguna manera así que bueno uno se encuentra con eso que es este estilo de este gobierno obviamente denota ese proyecto una reacción frente al acuerdo con el fondo monetario que los ha enojado tanto que los ha partido tanto y qué decirte o sea los mecanismos de intercambio de información financiera o de intercambio de información fiscal existen por las vías normales por el marco de los acuerdos de la OSD con lo cual esos mecanismos los tienen tenemos el delito de evasión fiscal con lo cual si ellos encontraran situaciones irregulares que pueden detectar en este momento pueden que las autoridades los investiguen que hagan las determinaciones que tengan que hacer entonces existe lo que han hecho en un proyecto de ley hacen un compendio de facultades que probablemente ya tengan para generar un instrumento de amenaza de coacción realmente es decir uno perdón María Eugenia me da la impresión de que es algo que ellos lanzan que saben primero que probablemente no se va a aprobar y que aún si se aprobara no va a tener ninguna aplicación efectiva porque el que no lo tiene declarado en otro país bueno lo va a seguir sin declarar y ya existen los instrumentos en todo caso para realizar esa verificación así que me parece que es correr con la vaina tienen que salir con algún discurso político lo que analizan a través de un proyecto de ley con fundamentos que por lo que vos decís se sintetizan en el Aperomacri y no es mucho más que eso ¿no? Sí, sí nunca se hace cargo de los problemas y levantan banderas políticas así como el rechazo contra el fondo es porque obviamente estamos frente a un gobierno tan inviable que yo creo que no va a haber acuerdo con el fondo posible que lo sostengan y ellos están viendo eso entonces en lugar de hacerse cargo y de colaborar con un gobierno del que forman parte toman estas banderas y esta reacción para probablemente tener ese caudal electoral de que el fondo no que el fondo es un demonio que no somos nosotros mismos los que estamos haciendo las cosas mal sino que siempre la culpa está afuera como vos decís mira por la experiencia de la Unidad de Información Financiera y lo que pasa también en los fiscos cuando colaboran con los países en esos marcos de cooperación internacional tiene que haber confianza en el país al que vos le mandás la información entonces más allá de que existen estos acuerdos de cooperación es como vos decís si la persona no va a venir a exteriorizar voluntariamente acá no van a encontrar nada probablemente salvo que existan estos soplones o colaboradores con estos 30% en el caso de aprobarse la ley que para mí no va a pasar tiene muchos problemas técnicos y demás algún colaborador que venga obviamente por esta fortuna que están prometiendo pero me parece a mí que no sería moralmente viable que alguien lo haga muy sancionable desde ese punto de vista el delator en estas condiciones tan forzadas pero además me parece que difícilmente la Argentina reciba información hay ahí en la ley le piden a la unidad de información financiera argentina que pregunte a las unidades financieras del mundo sobre el lavado de activos provenientes de evasión ellos hablan de evasión es un delito precedente que usen esos canales y que en todo caso adviertan a las autoridades extranjeras para que hagan las denuncias en sus países o sea estamos instruyendo incluso a nivel global lo que tienen que hacer las otras agencias pero además es muy difícil que la información en estas condiciones políticas llegue a la Argentina porque los países cuando pasan estas cosas sobre todo de gran debilidad institucional en los países no mandan la información porque en definitiva es dinero que está en esos países cubierta por los secretos probablemente fiscales en algunos casos las normas de cooperación colaboración e envío de información tienen estándares que hay que cumplir seguramente la persecución política no esté dentro de esos estándares y este proyecto tiene mucho de eso más allá de que es genuino que los países quieran cobrar impuestos que está bien que las personas paguen impuestos y si no estarán cometiendo algunos delitos con algunas advertencias para hacer en países que tienen altos índices de corrupción como el nuestro los países que tienen altos índices de corrupción la gente tiende a valer impuestos es una de las razones primeras por las que se resienten los ingresos públicos porque la gente no quiere pagar sus impuestos en países con este tipo de corrupción y ahí es donde empieza en los segmentos que te quedan en blanco en la economía vos empezás a evadir impuestos resentís las rentas públicas bajan los ingresos del estado empieza la presión fiscal entonces toda esta presión fiscal que se siente sobre el segmento que es cada vez más chico porque es una torta cada vez más chica la que les paga impuestos a este tipo de estado y ahí empiezan las necesidades de endeudamiento la necesidad de emisión en este mensaje lo que quiero dejar en claro es que en este tipo de países los actos índices de evasión son naturales porque la gente quiere países que funcionen países donde uno pueda progresar en condiciones institucionales sólidas y este país no ofrece ninguna garantía para que nosotros podamos hacer una proyección de confianza que nos permita a todos los argentinos que blanco o quizás guaridas fiscales tengan sus ahorros para resguardar esencialmente lo que han trabajado toda la vida muchas veces para cuando bueno jubilaciones que después no llegan o un futuro tan incierto como tiene la Argentina yo con esto no voy a legitimar algunas acciones pero digo que tienen alguna justificación y razonabilidad en países como la Argentina pero bueno Eugenia es claro esto cuando por ejemplo se habla de si es dinero que fue ganado honestamente y la gente para proteger sus ahorros por no ser resguardo de una inflación que cualquiera de nosotros haya nacido hace 80 70 60 50 años 30 años sabe que es un país que la moneda se deprecia permanentemente es la propia Cristina la que le confiesa a su a su marido en una oportunidad está en el libro sinceramente saquemos la plata del país y se lo está diciendo cuando era el presidente Dualde los dólares que aparecen en la caja de Florencia esos 5 o 6 millones de dólares fueron fugados del sistema financiero no es que haya una fuga de dólares son es una salida de dólares del sistema financiero es la formación de activos en moneda extranjera y si la plata esa fue bien habida 300 mil dicen disparate que son 600 mil millones de dólares no tienen por qué ahora generar estos mecanismos que en definitiva lo único que como decimos ahí Jorge confunden perdón ya que mencionás ellos mezclan porque hablan de fuga de capitales o de divisas incluyen lo que puede ser lavado lo que puede ser dinero obtenido ilícitamente de recursos legales de dinero obtenido por el trabajo o por las inversiones legales que una persona decide combatir en dólares y quizá colocar en un país extranjero por ejemplo otro día el diario tiempo argentino en su tapa sacó a todas las columnas digamos de la tapa que Rosencrantz había hecho una colocación en 2019 pero el mismo subtítulo aclaraba que era legal entonces ¿cuál es la noticia? digamos él hace un juez Monti ¿se acuerdan el caso del juez Monti que también lo han perseguido por una cuenta que tenía fuera de ahorros de toda la vida blanca o sea porque una cuestión primero distinguir el origen del dinero no es lo mismo incluso esto fondos no declarados pero de tu propia actividad con lo cual el origen de la evasión fiscal que fue muy discutida para ponerla dentro de los mecanismos del lavado de dinero como delito precedente era porque el origen del dinero es lícito es actividad lícita y que reitero en países como la Argentina imaginémonos que vivimos en Venezuela por suerte acá los resortes institucionales están funcionando de modo que no estamos llegando a pero entonces la gente resguarda ese dinero esa actividad lícita en países donde la moneda se degradó todo el tiempo donde le sacaron los depósitos más de una vez del sistema bancario donde tenemos la historia que tenemos resguarda el dinero lícitamente ganado con una jubilación que tampoco le va a llegar nunca porque le saquean permanentemente las cajas previsionales entonces tenemos una historia como país que hace que antes que levantar las banderas para perseguir a las personas que tienen dinero y que a lo mejor no se la están declarando al tisco argentino de esta manera no es lo mismo que perseguir a quienes están lavando dinero en el sistema provenientes de actividades como es la corrupción que es uno de los delitos transversales más grande porque donde se instaló la corrupción seguro que hay este narcotráfico trata de personas y todos los otros delitos prosperan entonces la corrupción es un delito importante más el narcotráfico que es un delito regional de muchísima envergadura porque las democracias nuestras en la región tienen el problema de los países productores de cocaína y marihuana en la región entonces se mezcla todo el tema del narcotráfico y este origen ilícito que no es lo mismo que el delito de evasión fiscal entonces ellos se concentran en los delitos que probablemente también estén cometiendo porque el que es corrupto y tiene fondos provenientes de la corrupción los esconde tampoco paga impuestos pero esta distinción entre el origen del dinero me parece que es importante las razones por las que las personas refugian sus ahorros genuinos a veces fuera de los fiscos de países como el nuestro también tienen razones que pueden llegar a justificar los comportamientos y después no obviamente tenés los evasores que sistemáticamente eluden el sistema y demás porque tienen algún problema que no es solo de recordar sus ahorros sino que en definitiva están tercerizando muchísimos de sus negocios que eso sí afecta a las arcas públicas pero las razones tienen que ver con una infraestructura normativa e institucional en nuestro país que realmente nos ha arrastrado a que los argentinos no querramos tener nuestro dinero en la Argentina esta es la realidad y esto también perdón no, no, no y decía que esto también es un reconocimiento por parte del órgano recaudador de la impotencia que tiene para realizarlo porque como decías bien ya existen leyes para combatir la evasión impositiva y sin embargo no se hizo nada y los casos más emblemáticos son los de Cristóbal López y Fabián de Sousa los cuales se quedaron con plata que era del Estado y que encima lo premiaron a través de una ley vergonzosa afortunadamente yo la voté en contra y fundamentándolo por cierto una ley vergonzosa que todavía le dio facilidades para pagar el fruto de esa evasión con la cual ellos se quedaron con un canal de televisión que hoy responde y con varias cosas más que responde ciegamente al oficialismo ahora lo que yo en esto lo más sorprendente es que se esté incluyendo en este proyecto al dinero producido del lavado entonces quiere decir que con un simple pago de un impuesto ya queda zanjado queda purgado el delito de lavado de dinero si podrían traer dinero ilícito la ley no tiene los resguardos que si tuvo la ley de blanqueo de capitales o de como se llamaba ese sinceramiento fiscal la ley de sinceramiento fiscal que hizo el gobierno de Mauricio Macri fue el blanqueo más exitoso del mundo en términos de PBI de los países y ese traer dinero de los argentinos fue realmente ahora obviamente se encuentran atrapados con el sinceramiento que hicieron a un gobierno al que le tenían confianza la gente tuvo la visión de que iba a ser un gobierno que iba a hacer las cosas distintas y trajeron fue el blanqueo más de mil millones de dólares ahora no me acuerdo la cifra pero fue uno de los blanqueos más exitosos del mundo porque la gente trajo su dinero de nuevo como decís Jorge digo esto para saber cómo funcionan los mecanismos de incentivos para que la gente tenga para que haya menos evasión fiscal y la gente voluntariamente apueste a la Argentina lo que decís de los dineros ilícitos vamos a tener nosotros la evaluación del Gafi el año que viene y si esta ley pasara pero ya como proyecto es una es una señal política para el organismo el grupo de acción financiera internacional que pide resguardos el organismo permite hacer blanqueos de capitales provenientes del dinero de la evasión fiscal no de los delitos del narcotráfico y lo de los demás ilícitos con lo cual esta ley es un colador que el Gafi podría alertarnos y en esa evaluación que nos van a hacer tener peores calificaciones de las que vamos a tener porque somos un país que no está funcionando en materia de prevención de lavado de activos vos hablabas de la caja de seguridad ellos ahorran en dólares los 4 millones y medio de dólares de Florencia estaban en dólares acaban de condenar de procesar al hermano de Néstor Kirchner por 2 millones y medio de dólares había 70 millones de dólares afuera del país del secretario Muñoz entonces claro que obviamente habilitar el ingreso de ciertos capitales a la Argentina por el 20% está buenísimo porque al repatriar tu dinero también lo podés usar pero esto es lo que verdaderamente ha dañado los andamiajes más sólidos de la economía argentina porque con estos índices de corrupción y de fuga de capitales de la corrupción a mí me gustaría que bueno por ahí esta ley sea para que ellos traigan estos fondos porque yo tengo un cálculo hecho en el libro de destrucción institucional que escribí solo de embargos los casos más importantes de corrupción llámese los cuadernos vialidad o tesurí los sauces en caso Muñoz en caso de Gutiérrez Gutiérrez el que murió el que murió sí correcto que tiene el caso de enriquecimiento ilícito están los casos de bueno los sueños compartidos el grupo Indalo Río Turbio el soterramiento y los gasoductos bueno en eso en eso tenemos de embargos yo los transformé a dólares al 15 de diciembre al 9 de diciembre del 2015 o sea Cristina deja el gobierno 9 de diciembre del 2015 a esos embargos al dólar a 10 pesos como estaba en ese momento los transformé y da embargo solo embargo lo que se pudo detectar y lo que se pudo embargar por 6.200 millones de dólares solamente embargo no son daños directos yo creo que debe ser el triple por lo menos el daño en serio mínimamente sí con este tipo de delitos me daba el 14% de la deuda con el fondo entonces digo no estamos hablando de la corrupción que pueden tener el resto de los países acá estamos hablando de corrupción sistémica y estructural que atrapó a todas las políticas públicas del Estado con daños de millones y millones de dólares que probablemente alcancen para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional hay atrás de este proyecto una gran hipocresía y un típico relato kirchnerista y el propósito también de perseguir a opositores eso es clarísimo también de ese típico de todo autoritarismo que es justamente buscar el direccionamiento de esto está para perseguir dirigentes de la oposición también y yo siempre termino diciendo esto así como Ricardo López Mulfi dice siempre que le gustaría saber dónde está el fondo de Santa Cruz yo siempre termino diciendo esto hay un decreto el 492 del año 99 gobierno de Fernando de la Rúa donde designaron un señor Jorge Horacio Domper que es el mismo tesorero de la nación que transitó todos los gobiernos hasta llegar al gobierno de Alberto hoy todavía sigue estando ahí que él sabe bien cómo se gastó toda la plata y los créditos del Fondo Monetario Internacional y saben también muy bien de que incluso durante el gobierno de Mauricio Macri quienes formaron activos en como se llama técnicamente la formación de activos en moneda extranjera como se dice la fuga de capitales los 20 los que encabezan el top 20 son todas empresas y amigos relacionados con el kirchnerismo o sea que esto es humo y simplemente lo que se busca es tapar otras cosas graves como las que vemos que están sucediendo muchísimas gracias María Eugenia y como siempre muy claro y muy bueno y sintético lo que nos has expresado gracias muchas gracias Osvaldito tenemos que ir a la pausa vamos a la pausa porque si no están haciendo gestos tenemos que haber ido 17 y 30 pero es tan interesante la charla con María Eugenia que seguimos hasta las 45 gracias pausa Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? girá y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 Morada Dos Ventos y y seguimos en, entre ustedes y nosotros el Comedio 1220 y ahora seguimos con nuestro invitado que todavía lo estamos esperando acá me están haciendo señas el Zoom es muy bueno, pero también tiene estos inconvenientes que a veces uno se cuelga, la tecnología en la Argentina todavía no está lo suficientemente afiatada como para poder trabajar de esta manera y hablábamos recién de este tema que fomenta, entre otras cosas la delación, puede fomentar la extorsión ustedes imagínense nada más que lo que yo me pongo a pensar de esto que alguien un empleado bancario, un empleado de un estudio contable puede utilizar información privilegiada que tiene para, por ejemplo extorsionar a a un cliente a un amigo la delación del otro del vecino del cliente del amigo es la herramienta más vieja del autoritarismo lo hacía el nazismo y el fascismo la delación con la promesa que los delatores sean premiados con un porcentaje hasta el 30% lo que se recaude es un aspecto absolutamente repudiable entonces uno se pregunta qué es lo que por eso terminé terminamos nuestra charla con María Eugenia Telerico diciendo esto más que responder a pagarle al Fondo Monetario Internacional no es la un capítulo más un hito más en esta política de perseguir y castigar a sus opositores que hace el gobierno kirchnerista entonces esta es la gran pregunta que uno se hace y la respuesta es claramente la afirmativa porque si no otro sentido no tiene no tiene otro sentido sabiendo que es un proyecto que adolece de grandes fisuras constitucionales que no va a pasar un test de constitucionalidad un proyecto que realmente es nefasto desde todo punto de vista que difícilmente consiga los votos por otra parte en ambas cámaras como ya le pasó a la Cristina que no puede pasar por el Senado el caprichoso porque se empecinan porque el kirchnerismo son necios los kirchneristas porque necio no es el que se equivoca sino necio es el que persiste en el error y ellos la necedad lo tienen como una virtud así como es su relación esquiva con la verdad es un defecto que ellos entienden que es virtud que es la necedad o sea se consideran como dije yo antes los depositarios de la voluntad popular el resto no no representamos al pueblo ellos son como aquellos como aquellos monarcas en el medioevo o en la época de las monarquías absolutistas que decían que eran quienes gobernaban por mandato divino imagínense bueno esto tiene su origen en lo que es el catecismo del kirchnerismo que es la razón populista aquel libro cuya lectura recomiendo porque es bueno saber lo que piensan nuestros adversarios no me gusta llamarlos enemigos aunque cuando se sitúan del otro lado del sistema republicano si se transforman en enemigos porque evidentemente no comparten los valores que hacen a los derechos humanos a las libertades individuales los valores que hacen al estado derecho a la calidad institucional a la independencia de los poderes sino que se transforman directamente en personas que lo único que buscan es someter al adversario hasta destruirlo denigrarlo y en este marco también se inscribe y ahora justamente estamos viendo por un canal de televisión que hasta Cecilia Moró escuchen bien Cecilia Moró ha señalado públicamente que sintió vergüenza ajena cuando sintió vergüenza ajena cuando lo escuchó hacer a Belis en el Consejo Económico y Social pero cómo no va a sentir vergüenza ajena cuando dicen que el el regular las redes sociales intoxica la democracia cuando la libertad de expresión es la sabia de la democracia cómo pueden pensar esto realmente a mi juicio es es muy fuerte escuchar estas 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 porque son provocaciones pero que lo diga Cecilia Moró que es una de las principales espadas del cristianismo que diga esto realmente es alarmante desde todo punto de vista tenemos la conexión con Osvaldo todavía no venimos mal es un es muy bueno estar hablando con los oyentes repito que nuestros teléfonos son 4325 1220 nuestro whatsapp es 3037 6895 app móvil ecomedios web ecomedios.com y mientras seguimos esperando a mi co-equiper y a nuestros invitados que es el diputado nacional Alberto Cacace con su proyecto de dolarización esperamos ahora seguimos con el tratamiento de estos temas hoy se conoció el índice de pobreza 37% será real ese índice de pobreza porque realmente hemos visto algunos algunas cuestiones que hoy estamos advirtiendo que quizás estamos volviendo a las viejas prácticas del INDEC la góndola del supermercado no dice que la pobreza es el 37% sino que es mucho más seguimos avísenme cuando avísenme cuando tenemos los invitados seguimos con estos temas volviendo al tema de la libertad de expresión es un tema bastante preocupante porque es el desideratum como decíamos antes de los gobiernos autoritarios justamente esto que es conculcar las opiniones de los demás y esto atenta sobre todo con los jóvenes que son tan afectos las nuevas generaciones a las redes sociales a twitter y a otras cuestiones que son medios de comunicación muy eficaces que son medios de comunicación de primerísimo nivel y que permiten un intercambio lúcido de ideas que permiten que las noticias estén prácticamente al minuto de haberse producido el hecho y esto es justamente lo que hace que uno realmente observe con preocupación este tipo de proyectos otro tema que me parece muy importante en esta semana es el tema de la dolarización este es un proyecto que ya ha tenido en otras oportunidades algunos algunos algunas quejas algunas críticas porque se dice que la argentina va a tendrían una moneda de la cual no puede emitir porque los dólares los emite obviamente la reserva federal de los Estados Unidos y yo acá digo una cosa no es una mala noticia esto evidentemente no es una mala noticia sino que por el contrario me parece excelente porque si se termina de producir la maquinita famosa que ya no sé ya deben haber cambiado tantas maquinitas por invierno y billetes que dentro de poco la ballena va a salir volando y las figuras de los pájaros van a nadar porque ya se deben haber transfigurado las figuras de la fauna de nuestra fauna argentina Obaldo ahí te estoy viendo nuevamente y estábamos hablando estaba hablando monologando te aclaro que hoy aparte no es un día muy bueno porque me acabo de dar la cuarta dosis de la vacuna de la Pfizer hace unos minutos y evidentemente me ha hecho algún efecto así que estaba hablando yo en el tiempo que y del proyecto de dolarización vinculado con el tema de conculcar la libertad de expresión que quizás afecta más que nada a los jóvenes que se han acostumbrado tanto a esto de estar con las redes sociales y a ver un mecanismo muy ágil de comunicación y intercambio de opiniones que va obviamente a tener un rechazo generalizado por parte de ese sector de la población a mí me parece Jorge que como todo en este gobierno es algo que se dice y que ni siquiera nos debería generar ningún temor porque no va a tener ninguna concreción lo dice Belis en el marco del Consejo Económico y Social dos años estuvo Belis no sé haciendo qué por primera vez aparece en público y dice esto que él mismo es una persona inteligente debería saber que es una tontería cómo va a regular el ejercicio de la libertad en las redes sociales cómo va a hacerlo quién va a ser el gran hermano que nos diga qué es lo que es verdad y lo que es mentira o lo que está bien o lo que está mal inclusive dice no lo propone como un acuerdo me parece que es la nada misma pero revela una actitud un gen autoritario que sí por supuesto hay que salir a denunciar sí desde ya porque yo hablaba recién del catecismo de los Kirchner la razón populista que uno de los temas que abordaban cuando un gobierno llega a tener una mayoría homérica como la que tuvo en el año 2011 Cristina Elizabeth Fernández se le permite hacer cualquier cosa porque total llegó al 54% fue en ese momento entonces esto no tiene ningún tipo de vallados ningún tipo de cortapisas con lo cual puede realizar lo que se le dé la gana y bueno recordemos que ya tuvimos un intento de la ley de medios hay gente que se suma con cierta aliviandad yo veía por twitter a este médico Ragazzoni como es Regazzoni o Ragazzoni este que nos asustó tanto durante la pandemia y salía hacer preguntas bueno y como no se pueden aceptar las fake news y esto y lo otro yo le digo y no no intoxica en definitiva a la democracia yo le contesté y le dijeron lo que intoxica a la democracia es la restricción a la libertad de expresión por supuesto y él me contesta y entonces y qué dice usted de la cultura de la cancelación le digo la cultura de la cancelación le volví a contestar es aquello a lo que se dirige sus sugerencias implices porque no decía nada hacía preguntas nada más y a eso por ahora me parece que no me contestó pero no le encuentro cuál sería la respuesta porque para que esto prospere tiene que haber un gran hermano tiene que haber una persona que se supone más sabia que todos los ciudadanos y que diga qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir así que yo creo que está muy mal pero no me preocuparía mucho porque si algo tiene garantización como aquel personaje que menciona a Borges en el EF Carlos Argentino Daneri es autoritario pero también es ineficaz entonces digamos no me preocuparía mucho pero pero sí indica nuevamente el autoritarismo que le resulta tan caro sí pero o sea lo que pasa te obliga a estar siempre con la guardia alta o sea que no no podés extenderle la mano porque tenés miedo que si le extendés la mano te va te va a dar un bife te va a dar una trompada vos pensá que lo que está diciendo Regasone yo creo que Regasone lo hace un médico bastante bastante en su momento incluso fue el director del PAM y durante la gestión de Cambiemos pero lo que pasa es que no sé a lo mejor por obtener algún rédito más no sé acordate que en un zoom que hicimos presagió para final del año 20 del año 20 100.000 muertos en aquel entonces más de 100.000 300.000 muertos con motivo con motivo del COVID que fue una cosa que la gente se enloqueció con ese tema porque me llamaba gente que estaba ahí que estaba desesperada vamos a la pausa Osvaldito y seguimos después no te me vayas no aquí estoy firme como rulo de estatua exactamente pausa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticios toda la información al instante muchas gracias un minuto transcurrido de las 18 horas en Argentina en la ciudad de Buenos Aires con el cielo levemente nublado tenemos una temperatura de 16 grados una humedad de 40% atención porque el servicio meteorológico ya nos está ofreciendo el panorama para el día de mañana jueves tendremos el cielo despejado con una mínima de 11 y una máxima de 19 grados reiteramos la temperatura 16 grados en estos momentos el mapa de la pobreza en nuestro país antes estábamos la cifra global de la cantidad de pobres que tiene la Argentina pero esta cantidad también se divide en secciones en distritos en regiones como Cuyo noreste y el noroeste de la Argentina donde están los aglomerados urbanos más afectados del país por la pobreza según que función que va desglosando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos estamos observando indudablemente que hay regiones más comprometidas con la pobreza y también con la pobreza extrema la denominada miseria en algunas provincias en particular del noreste y del noroeste según el INDEC hay 10.800.000 personas que han caído en la pobreza en los últimos tiempos por otra parte también hay que señalar otra información oficial que indica que 2.400.000 personas se encuentran en situación de indigencia Cuyo noreste y noreste como decíamos son los aglomerados más importantes donde reciben una gran cantidad de personas que han caído en la pobreza hablamos de Cuyo Gran San Luis Gran Mendoza Gran San Juan son los conurbanos de estas grandes ciudades en el noreste gran resistencia formosa posadas corrientes también hay problemas en el noroeste en el gran Tucumán en el gran Catamarca en la provincia perdón en la ciudad de Santa en la ciudad de Santiago del Estero en Jujuy en la ciudad de La Rioja en el gran Buenos Aires que incluye a la ciudad autónoma de Buenos Aires dividida en región por el INDEC la pobreza llegó a medir 37,3% inolvidablemente porque alarman que se profundizan con el incremento de la inflación y también observemos cómo cerró hoy el mercado cambiario otros de los niveles de análisis económicos que deben ser tomados en cuenta el dólar oficial del Banco Nación hoy subió otros 116 pesos para la venta los otros dólares oficiales con solidario 191,90 para la venta el contado con liquidación cerró en 193 el MEP 192,88 para la venta y finalmente el dólar blue hoy el dólar libre terminó en 201 pesos para la venta por unidad en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen las V desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA+. tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA+. Todo es más fácil Banco Nación informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 y seguimos entre ustedes y nosotros ahora con seguimos con Osvaldo Pérez San Martino primero había quedado trunco lo que estábamos hablando después antes de esta pausa que era lo vinculado con el tema de conculcar la libertad de expresión en eso estábamos ¿no? Así es Jorge y yo creo que lo que yo hablaba cuando señalaba esto de hoy estoy con la razón populista de Laclau y Chantal Mofle pero ese libro es la Biblia que sigue el kirchnerismo a pie juntillas y justamente de ahí te puedo hacer para mí es al revés los kirchner no necesitaban ningún libro a más no me lo imagino a Néstor Kirchner muy libresco ni una persona de recurrir mucho a la literatura no pero se lo leen él obraba como cualquier caudillo peronista luego los Chantal este y Chantal Muf y el marido y Chanta Pufi lo que hacían era teorizar sobre eso que ya era una práctica y entonces después estos siguen ellos ellos hacen lo que hicieron desde Santa Cruz que es concentrar el poder ser corrupto para lo cual no necesitaban ningún marco teórico además los libros seguramente se lo debe haber leído Zannini o algunos de los esbirros que tienen siempre a mano y lo tenemos ya Alejandro Gacace que yo estaba muy alarmado cuando escuché algunas declaraciones que hicieron en torno a un proyecto que había presentado unas declaraciones bastante lo dije al principio del programa bastante voy a ser suave en el calificativo pero bastante desagradables del gobernador de Jujuy señalando que se trataba de un proyecto payasesco de alguien de una cuestión absolutamente irresponsable y en esto más allá y yo no voy a hacer una calificación a dominem de Alejandro pero trabajé dos años con él y puedo dar testimonio como compañero de bancada que era uno de los diputados más estudiosos de todo el cuerpo y que cuando lo leí estaba en Uruguay en ese momento lo leí me pareció interesante y sobre todo me pareció algo que se escucha en todos los corrillos económicos o sea que lo que hizo Alejandro a quien ya le damos la bienvenida a quien pondero mucho como como diputado y por su enjundia por su trabajo legislativo puso algo en el tapete que está comentado en la sociedad pero no solamente en los círculos económicos sino que también lo advierto en el comercio en la industria y lo advierto hasta la gente hasta los empleados si siempre estamos tomando como valor de referencia al dólar como dije antes es cierto que se puede decir no cabalguemos más con el tema de la soberanía por favor que no nos ha ido nada bien pero no se lo puede denostar de esa manera cuando muchas veces yo mismo me lo he planteado y si lo dolarizamos si está todo dolarizado compras un auto lo trasladas a dólar porque se ha transformado en la moneda de referencia nuestra y porque nosotros hemos se ha logrado con 70 años de populismo que busquemos permanentemente refugio como antes era en otra época podía ser el oro fueron también joyas que uno buscaba porque era la manera de mantener el valor intrínseco de la moneda hoy es el dólar así que no me pareció ni payasesco ni responsable ni disparatado me pareció un proyecto interesante que merece como todo proyecto puede ser perfectible merece debatirlo pero escuchémoslo ya que nos explique Alejandro y cuáles son los fundamentos de su proyecto gracias Ale por estar con nosotros gracias a vos Jorge la verdad que un enorme gusto verte y poder compartir este momento en la tarde con vos la verdad es que la respuesta con este proyecto llega tras un estudio sobre nuestra historia monetaria que es una larga historia de desaciertos que tenemos nuestra historia está caracterizada siempre por inflación devaluación más inflación salto devaluatorio pérdida de 13 ceros de la moneda esto es algo que todos lo conocemos nunca hemos sido capaces en nuestra historia de gestionar una moneda y defender su valor los distintos signos monetarios que hemos tenido han terminado perdiéndose abandonándose porque han perdido absolutamente su valor creamos un banco central para controlar la inflación y desde que existe el banco central en 1935 hay más inflación que antes que hubiera banco central así que ha sido absolutamente ineficaz nuestra autoridad monetaria para poder defender el valor del peso de nuestra moneda es curioso inclusive que las únicas dos veces en nuestra historia que tuvimos estabilidad de precios fue cuando atamos el valor de nuestra moneda a una moneda extranjera primero con la caja de conversión que se hizo después de la crisis de 1890 con Pellegrini y la segunda ocasión con la convertibilidad en los noventos esta situación de falta de confianza en nuestra moneda se ha profundizado tanto que los argentinos ya no confían en el peso como instrumento de ahorro ni como reserva de valor que es una de las funciones esenciales de una moneda y por eso hay en Argentina un proceso acelerado de sustitución de monedas es decir cuando se cambia la moneda local por una moneda de reserva en nuestro caso nos desprendemos de los pesos para comprar dólares y atesorar dólares lo hacemos en el mercado formal en el informal a un cambio más alto a un cambio más bajo como sea siempre la sustitución se da en ese sentido y la teoría económica marca que se produce un histéresis es decir va siempre en dirección a acumular más en dólares es decir tiene un sentido esa sustitución de moneda y nunca se revierte en consecuencia está tan dolarizada la economía como vos marcabas los 400 mil millones de dólares que tienen los argentinos fuera del sistema financiero los precios nominados en dólares de bienes importantes como los inmobiliarios que el grado de monetización de la economía en peso es cada vez más bajo y esto hace que la política monetaria tradicional no tiene efecto porque por ejemplo el banco central sube las tasas de interés y eso solo afecta la masa de pesos que hay dentro de la economía no toda la parte que está dolarizada de la economía en consecuencia no tiene ningún efecto tiene nulo o poco efecto inclusive la reducción de la emisión obviamente que emitir más agrava la inflación es combustible al fuego pero reducir la emisión a cero tampoco lo resuelve porque aunque yo congele la oferta monetaria si igual sustituyo moneda porque igual los argentinos cambian pesos por dólares de cualquier modo se produce la inflación y esta es la razón por la cual cuando nuestro gobierno de Cambiemos probó con la política de emisión cero no logró contener la inflación y por el contrario terminó la inflación arriba del 50% ni que hablar por supuesto de las políticas que intenta este gobierno que son controles de precios que han fracasado toda la historia y el presidente echándole la culpa al diablo por la inflación obviamente que eso menos pero las políticas monetarias tradicionales no resultan porque la sustitución de dólares se da igual la teoría en consecuencia marca que la única forma de quebrar con eso es cambiando el régimen monetario hay muchos economistas en nuestro país y entre ellos dentro de nuestra fuerza política a todos ellos yo les compartí el proyecto antes de presentarlo que consideran que necesitamos un plan antiinflacionario de largo plazo a modo de como lo hizo Israel o como lo hizo Perú lo que yo creo que por ahí pierden de vista o hay que tener en cuenta es que esos planes se hicieron desde lo institucional con un banco central independiente el cual la Argentina no tiene ni nunca ha tenido siempre está sometido a la decisión política y además han tenido una conducta y constancia en la aplicación de una política monetaria por 10 o 15 años algo que tampoco es institucionalmente posible hacer además imaginate Jorge que un presidente acá dice bueno prometo que voy a bajar la inflación en 15 años con eso nadie apoya perdés perdés la elección por realidad el problema es que dicen lo vamos a resolver en un corto plazo y tampoco adoptan ningún programa que tenga esa capacidad el único programa que permite en un plazo de 18 o 24 meses terminar con la inflación es un cambio del régimen monetario que implique dolarización cuando digo dolarización estrictamente podría ser la adopción del dólar del euro del yuan de otra moneda elijo el dólar en el proyecto porque obviamente hay una adopción cultural muy fuerte ya de los argentinos por el dólar de usar eso como moneda como reserva de valor y por eso es mucho más fácil hacerlo de esa manera no tiene que ver con Estados Unidos ni con la dependencia ni con la soberanía ni con ninguna de estas cosas que se suelen alegar tiene que ver simplemente con que es la moneda que ya los propios argentinos han elegido y eso quebraría completamente la inflación en un plazo de 18 a 24 meses y nos permitiría estabilizarnos de la manera que lo hizo por ejemplo Ecuador que tenía más de 100% inflación muy superior a la nuestra hoy dolarizó a los 18 meses la llevó un dígito y ahora lleva 22 años continuos de estabilidad sin tener incremento en los precios lo cual para nosotros por supuesto sería envidiable aclaramos un poquito este tema sería que sustituiríamos la moneda en las transacciones comerciales el peso por el dólar o sea todos cobraríamos en dólares los precios estarían en dólares eso sería el sería la moneda de curso legal y forzosa con poder cancelatorio claro hay distintas formas de llegar a una dolarización hay quienes proponen en la teoría económica también llegar a una dolarización espontánea que es por ejemplo quienes entre los liberales como Milley han propuesto la dolarización lo que hablan es de una libre elección de moneda que es ponerle el peso a competir con el dólar obviamente si uno libera todos los controles de cambio libera los cepos y permite que las operaciones se hagan en dólares los contratos se hagan en dólares eso va a resultar rápidamente en una dolarización porque nadie se va a querer quedar con los pesos va a querer cambiar al dólar el precio que sea y eso resulta en una dolarización el problema de hacerlo de esa manera es que puede si la sustitución de moneda es muy acelerada muy rápida puede espiralizar los precios en pesos también llevar un episodio hiperinflacionario que sería muy riesgoso muy desordenado es por eso que la forma en que ya lo he propuesto en el proyecto de ley que es al modo como lo hizo Ecuador es con una dolarización oficial es decir hay un proceso de conversión de los activos salarios precios de la economía dispuesto por ley se fija un tipo de cambio de conversión se establece un tiempo de implementación y durante ese tiempo de implementación todos los precios de la economía son convertidos de pesos a dólares hasta que cuando todo ya esté nominado en dólares el peso se elimina y se abandona definitivamente eso es una dolarización oficial como para distinguirla de lo que sería una dolarización espontánea de la economía que está pasando por ejemplo hoy en Venezuela es increíble Venezuela hoy tiene menos inflación que Argentina pero porque claro el Bolívar perdió tanta fuerza y que se terminó la población dolarizando de facto pero son procesos absolutamente desordenados y que en realidad habría que evitar llegar a eso hay que resolverlos antes de que eso ocurra si hay una pregunta política la preocupación por la estabilidad por supuesto que todos la compartimos y a mí me despierta la duda pero no soy economista o sea que si esta fuera un mecanismo eficiente para terminar con la inflación como dice Jorge hay que dejar de lado cualquier cuestión nacionalista de soberanía mal usada la soberanía monetaria es lo que no tenemos precisamente por la inflación ahora me llama la atención vos sos radical no hasta ahora que yo sepa este proyecto no ha sido compartido por otros diputados de tu bloque ni del de la decisión digamos del bloque radical que integran el usted bueno en el senado tetás etcétera y además pareciera contrario a las a la postura que ha tenido por mucho tiempo el radicalismo que ha sido liberal en lo político pero más estatista yo soy afilado radical lo digo y creo que es un error esto en lo económico ¿cómo lo ves vos desde ese punto de vista? es interesante lo que planteas porque creo que desde la política hay mucho prejuicio y también hipocresía la hipocresía está cuando los políticos hablan desde el presidente para abajo de ahorrar en pesos y desdolarizar cuando en realidad todos ahorramos en dólares entonces sabemos que el dólar es una moneda preferible al peso sabemos que el peso no cumple con su función y sin embargo cuando hablamos de dolarizar genera como asusta y eso hace que yo presente un proyecto que habla de dolarización oficial y algunos no quieren ni pasar del título o lo buscan desacreditar diciendo bueno en siete artículos se quiere cuando en realidad son treinta páginas de un proyecto que fundamenta cómo llegar a esos siete artículos de cambio del régimen monetario me doy cuenta que esto sucede porque por ejemplo hay hay diputados de todos los partidos que integran juntos por el cambio que en privado me manifiestan estoy de acuerdo con lo que planteas creo que esto lo resolvería es muy bueno lo que decís pero en público dudan de expresarlo porque saben que hay un prejuicio o se dan cuenta por supuesto de los políticos que hay un prejuicio sobre la discusión de esto que los puede terminar sucediendo como pasó con esta reprimenda del presidente del partido tan furibunda yo creo que el problema es que si nosotros nos basamos en los prejuicios y ciertamente en las agresiones para discutir estos temas nunca vamos a salir del problema porque este es un problema central que la economía argentina tiene del cual no podemos salir ningún gobierno encuentra la solución entonces nosotros lo que debiéramos estar es dando un debate basado en evidencias datos buenas prácticas de lo que otros países hacen no en el prejuicio porque cuando se trata de reducir uno de estos proyectos a decir que es de izquierda o de derecha como si fuera una cuestión ideológica que en realidad no es un instrumento que la teoría económica da para resolver un problema para mí no es una cuestión ideológica elegir la dolarización está bien los liberales lo comparten porque tienen su visión de la economía y cómo resolverlo pero no es una cuestión ideológica es un tema de que la teoría monetaria marca que hay que recurrir cuando hay un nivel de inflación demasiado elevado que se espiraliza que no se puede resolver por las políticas monetarias tradicionales la teoría marca que hay que cambiar el régimen monetario y la práctica marca que la única forma de salir de una inflación tan alta y poder hacerlo en un plazo más o menos razonable dentro de un periodo de gobierno es con una solución así dura y drástica entonces para mí pasa por ahí la discusión y yo por supuesto lo hago desde mi formación académica yo soy abogado magíster en economía maestrando en políticas públicas y administración pública y desde lo que me he formado estudiado lo digo la respuesta desde ahí no viendo la sensibilidad cultural que hay sobre el tema que evidentemente la hay hay que tenerla en cuenta pero lo que busco es tomar la herramienta política económica que resuelva el problema que tenemos es muy claro esto y sobre todo que cuando yo lo he escuchado a Martín Tetasia y al otro Martín Martín Lustó ambos no denostaron no desacreditaron el proyecto sino que antes bien dijeron que es algo para estudiar es algo que no está no es una idea alocada que se te ocurrió algo trasnochado sino que es algo que es bueno que se debata y lo que es lo que vos decís es la hipocresía porque lo decíamos antes en el bloque anterior cuando conversábamos con María Eugenia Telerico la hipocresía de estar señalando a la gente que ahorró o participó en la formación de activos en moneda extranjera cuando desde el propio gobierno Cristina Kirchner en su libro sinceramente lo pone le aconsejaba al marido de cambiar decía que le aconsejaba al marido de cambiar los pesos por los dólares o sea que esto es lo que a vos se desgarra las vestiduras criticando el dólar con eso que dijo bien Osvaldo el tachín tachín de la soberanía cuando yo tampoco tenemos soberanía monetaria por eso ¿quiénes te acompañaron en el proyecto? en función de esta controversia que se planteó y la discusión por que lo discutiera la mesa economista junto por el cambio y demás yo mismo le manifesté al interbloque vos viste como es el procedimiento nuestro siempre para las firmas le dije miren les comparto este proyecto y no le pido la firma a nadie les digo los voy a presentar yo para generar el debate pero si pido que lo lean y la verdad que así como ha estado tu reacción en llamarme que lo discutamos y por supuesto un enorme interés de parte de medios de todo el país que han estado llamando y los canales de televisión y demás para ver de qué se trata esto muchos diputados lo han ido leyendo y diciendo bueno no estoy seguro no tengo la herramienta para decir si esto es lo mejor pero claramente veo que ahora hay una propuesta también pasa eso estamos todo el tiempo hablando que el precio del tomate que el IPC de febrero pero a nosotros nos han elegido para encontrar soluciones no para ser comentaristas claro no para ser comentaristas para hacer propuestas y esta es mi propuesta y veo que hay una buena recepción sobre todo de aquellos que bueno por ahí no tienen la herramienta teórica para decir esto es lo que hay que hacer o no pero hay buena recepción de decir que bueno que hay una propuesta y podemos discutir cuál es la mejor salida para este problema yo te llamé instantáneamente estaba en Uruguay ya te digo lo llamé instantáneamente apenas lo vi en algún portal en el celular y bueno y justo me dijiste te llamo en dos minutos porque estoy en un programa de televisión y te pedí el proyecto me lo mandaste al toque lo leí y la verdad que la propuesta me pareció muy interesante yo no sé si si en ese momento era diputado no sé si no lo hubiera firmado con eso te digo todo porque aparte he visto que muchos están de acuerdo pero que están esperando y creo que a ver que se define es cierto que se defina la mesa de Juntos por el Cambio pero también es cierto que si esperamos tanto la definición viste empezamos un debate y creo que tenés que tener el disparador y en esto te felicito y te agradezco porque fuiste el que no tuvo ningún tipo de reparo en hacerlo y se mostró auténticamente con fiera su pensamiento como lo ha sido incluso en alguna oportunidad hemos discutido algunos temas contigo y hemos tenido una votación diferente y todo pero lo importante es esto poder debatir ideas saber convivir más allá que podamos discrepar obviamente cuestiones mínimas he discrepado contigo porque bueno formamos parte del mismo espacio político de Juntos por el Cambio y la verdad que uno tiene que tener la cabeza abierta no tiene que ser tan sesgado a este tipo de cuestiones sobre todo cuando uno ve que los índices de pobreza siguen siendo altos pese al 37,3 estoy viendo y pese a que también bajó la indigencia pero claro la indigencia baja porque el trabajo informal en mi ciudad es 47 lamentablemente claro es resultado de una inflación que devora nuestro poder adquisitivo exactamente con la inflación alta que tenemos vamos agonizando entonces es necesario resolverlo urgentemente y de manera drástica muchísimas gracias Alejandro y te vamos a volver a te vamos a tener medio como columnista creo que tenemos otro diputado ahora atrás tuyo está el diputado Hernán Lombardi no, todavía no bueno vamos a una pausa y gracias Alejandro vamos a la pausa Osvaldo vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en Unfis vamos a cuidarte en Unfis venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales ¿conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0800 10 345 0184 y seguimos en el aire hay algunas noticias recién dijo estuvo muy bien el diputado Alejandro Cacase cuando nos dijo que esta yo había anticipado este valor del INDEC del 37,3 de la pobreza no es que uno quiera hacer a ver que me entiendan los oyentes no quiero ser apocalíptico ni ver todo negro pero quiero que me expliquen cómo puedo ver las cosas de otro color cuando escucho un presidente que acaba de decir que la Argentina espera que la Argentina se le reconozca su carácter de creador de acreedor ambiental porque damos mucho oxígeno a todo el planeta entonces yo lo que digo es algo tremendo ahora vamos a reclamar ser acreedores ambientales o sea es una cosa tras otra todos los días no paran ayer estaba con el tema de los precios que eran obra de Satanás después con el tema este de querer conculcar la libertad de expresión y ahora lo acabo de ver en televisión preocupate que se preocupe de que el 37,3% de pobreza lo dijo bien que acá hace recién ahí está Osvaldo nuevamente lo dijo bien recién que era la inflación que devora el poder adquisitivo de nuestra moneda pero también señaló que estamos todavía por arriba de cómo terminó de cómo la pobreza que había cuando terminó el gobierno Mauricio Macri pero esta 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 estupidez que hemos escuchado ahora recién de que el presidente pide que se reconozca como acreedor ambiental del planeta a la Argentina por ser proveedor de oxígeno ya colman los límites de la de la de la estupidez y para colmo y nunca digo malas palabras pero me salió de adentro acabo de ver que el diputado Claudio Ferreño propone una pelotudez en un momento como estamos viviendo en la Argentina de cambiarle el nombre a la avenida más larga del mundo de Rivadavia por Malvinas Argentinas como un hito para recuperar la soberanía te das cuenta Osvaldo que lo que hablamos recién lo que vos dijiste muy bien de la soberanía monetaria cuando hablábamos con Alejandro Gacase es es tachín tachín pura y exclusivamente eso me lo di Jorge perfectamente ah no perdón si respecto del primer tema yo si se lo lo escuché ayer a Alberto Fernández decir que ya Kirchner le había dicho que éramos acreedores ambientales porque producimos más oxígeno que carbono ahora si somos acreedores ¿quiénes son los deudores? ¿quién nos tendría que pagar? esas estupideces que se dicen digamos porque porque no están todavía no pagan ningún tributo pero resulta bastante insólito y en cuanto a lo segundo bueno es este este nacionalismo que que suele ser el último refugio no sé quién decía de los canallas en este caso de los de los que ya no saben que no saben cómo gobernar entonces recurren a este como si ponerle un nombre una calle eso nos nos permitiera recuperar la Malvina ¿no? está lleno de de nombre de y la Malvina de calles avenidas plazas municipio todo el país municipio en el conurbano y sin embargo esto no ha tenido ningún efecto digamos no pareciera que que les produzca ningún temor a los británicos que le pongamos un nombre así a una avenida ¿no? no los imagino que salgan a correr y a pedirnos negociaciones porque están aterrados porque la avenida Rivadavia ahora se llama Islas Malvinas por otro lado sería también desconocer los méritos que tuvo Bernardino Rivadavia como prócer argentino bueno tan denostado también por el revisionismo por el nacionalismo todo parte del mismo club en este caso Claudio Ferreño que es un peronista tradicional yo fui compañero de él en la legislatura porteña es una persona que tiene un cego ideológico muy muy marcado o sea es es alguien que no sé se levantaría haber levantado a la mañana y haber dicho estaría bueno esto porque ahora viene 2 de abril 40 años con los 40 años va a haber muchas de estos va a haber muchas de estas cuestiones que vamos a tener pero mientras perdón y vinculado ya que mencioné lo de Malvinas vinculado a la libertad de expresión la semana pasada cuando vos estabas en Montevideo y lo comentamos en el programa con Silvana Ayudici salió un proyecto una resolución no sé de este organismo que integra Miriam Lewin donde ella donde establecieron unas pautas que debían seguir unas recomendaciones que debían seguir los periodistas cuando tratara el tema Malvinas esto es absolutamente insólito los periodistas no necesitan que el Estado les diga cómo debe tratar determinado cuál es el tratamiento adecuado usaban este adjetivo el tratamiento adecuado es el que cada periodista le quiera dar eso es la libertad de expresión y la libertad de prensa claramente tenemos en línea a nuestro invitado el diputado nacional Hernán Lombardi Hernán muchísimas gracias por acompañarnos Osvaldo en esta tarde ya bastante fresca de este otoño que se está anticipando el invierno notablemente no solo en el calendario obviamente sino también en su sensación térmica qué tal Jorge cómo estás un gusto escucharte como siempre gracias cada vez que te escucho siempre presto atención porque siempre se aprende cuando vos hablás bueno es recíproco saludo también acá te saludo Osvaldo qué tal Osvaldo cómo estás cómo te va bien y vos bien bien lo más bien mira la primera pregunta que te quería hacer era cómo estás viendo esto de las últimas pavadas que está diciendo el presidente es una catarata es una tras otra hablábamos recién de cómo combatir la suba de precios hay que no sé tirar algún hacer algún conjuro o poner una ristra de ajos en las puertas de las casas de las góndolas de los supermercados para que los precios bajen porque Satanás está presente la otra lo que dijo ayer Belis que acaba de decir Cecilia Moró que le dio vergüenza ajena escucharla a Belis Cecilia Moró dice que le da vergüenza ajena escucharla a Belis esto ya es y ahora recién que dice que parece que me acabo de ver en televisión que según Alberto Fernández podemos no sé demandar al planeta como acreedores ambientales porque somos los grandes proveedores de oxígeno esto es una cosa ya tremenda es una mientras tanto no otra nueva pesta de Maduro la mujer tiene la tarea acaba de decir en un congreso venezolano de mujeres la mujer tiene la tarea de parir y criar espero que las feministas argentinas de todo el colectivo kirchnerista salgan a repudiarlo quiero pensarlo pero de todo esto queríamos hablar contigo porque siempre sos una una voz lúcida y un cerebro pensante que hace tanta falta en la Argentina a mí me preocupa muchas preocupaciones pero el presidente está extraviado está extraviado está hace ya semanas largas por supuesto no hay políticas públicas pero las declaraciones del presidente lo personal quiero tocar un momento la dimensión personal después toca la dimensión política está extraviado las declaraciones son declaraciones inconsistentes sin sentido con una mala elección de las palabras te recuerdo la elección de la discusión sobre la palabra de invasión o no de Rusia o Ucrania o la palabra guerra cuando dijo guerra contra dictación ahora la mención a los diablos que generaban las conductas inflacionarias ahora esto que estás comentando vos realmente está extraviado está extraviado está una mala situación personal esto agrava la situación de los argentinos porque los argentinos entonces estamos sin rumbo y sin timón sin timonel quiere decir las dos cuestiones van de la mano yo creo que tendría que tener alguien que me pareciera que no hay nadie que los consejos que ya no quedó nadie nosotros sería así cada vez que el peronismo ocupó se ocupó de ser gobierno y oposición al mismo tiempo intentó serlo pienso en la rega y la triple A y la tendencia de un lado y la tendencia revolucionaria y los montaneros el otro el país terminó una tragedia la idea de con sus matices de Menem por un lado igual diciendo la oposición o si querés también más recientemente el matrimonio quiere ser por un lado el matrimonio dual de por el otro eso le quita todo le intenta quitar el espacio al espacio republicano democrático ahora la novedad que existe en Argentina de hoy que existe junto por el cambio con nuestro problema con todo lo que sea pero que es un bálsamo de una isla de tranquilidad ante este océano embravecido es un cera nosotros tenemos que mostrarnos así la Argentina aún en estos intentos de ser oficialismo y gobierno y oposición al mismo tiempo hay un bálsamo racional que tiene problemas que tiene dificultades que es junto por el cambio entonces bueno esto es la única novedad que tenemos con respecto a otras crisis de la Argentina si yo te dijera seamos los dos pongámos los dos un ratito que somos marcianos y miramos un país de la tierra con el 5% de inflación mensual persistente y con el oficialismo dividido diciéndose las peores cosas los unos a los otros o decir esto es jaque mágico entonces bueno cuál es la diferencia que la oposición si republicana y fuerte apego a las virtudes democráticas le dice señores cumple con su deber gobierna hasta el final porque el aprendizaje hay que tenerlo completo y yo sé que es duro pero voy a hacer una frase ustedes dos que han compartido el colegio algunos estudios también de latín hay que beber la hiel hasta las heces ¿sabes lo que decía? siempre me acuerdo en estos casos lo que decía Claudio que era emperador pero quería volver a la república y le dije Claudio como su sucesor al peor de todos a Nerón el peor ¿por qué Claudio elige a Nerón que es el peor de todos como sucesor en el imperio? porque él decía una frase dejad que el veneno que está oculto en el fango salga a flote o tiene que dejar que todo el veneno salga porque si no como en tantas veces en la Argentina se aborta el aprendizaje de la sociedad que gobiernen hasta el final y que ojalá les salga bien yo comparto este análisis y lo que vos decís sobre el rol de Juntos por el Cambio que es muy importante ahora en estas condiciones con un gobierno absolutamente carente de rumbo con un presidente extraviado y con la oposición dentro dura dentro del propio oficialismo y en el contexto de una crisis económica tan severa dos años me parece un tiempo tengo que confesarlo enormemente prolongado si no se da algún giro y no parece haberlo porque el propio presidente en lugar de agradecerle a la oposición la seriedad y la responsabilidad por ejemplo en el tratamiento de la autorización para contraer deuda o para refinanciar la deuda con el fondo vuelve a denostarla vuelve a la denuncia penal contra quienes firmaron el acuerdo anterior veo una situación de muy difícil salida no, no, no yo coincido con vos totalmente pero y además el presidente ha optado recién acá estaba con un gran amigo conversando sobre estos temas y con la lista de la política esto se puede ¿qué va a hacer esta nación? se puede expresar con el tango vuelvo vencido a la casita de mi viejo con Cristina lo que pasa es que a veces a la casita de mi viejo no te quiere recibir de nuevo ¿cuál es el escenario que pensás más profundo? 70% de probabilidades el vuelvo vencido a la casita de mi viejo ahora el vuelvo vencido a la casita de mi viejo significa entre otras cosas no hacer lo que te comprometiste con el fondo que es minúsculo pero te comprometiste por lo tanto vas en 90 días a una crisis que por ejemplo decir no se puede estar peor que ahora yo siempre digo muchachos siempre se puede estar peor ojo porque la irresponsabilidad de este presidente y de este gobierno es mayúscula si estamos totalmente de acuerdo pero lo que ocurre es que lo que te transmite Osvaldo lo sentimos muchos que vemos un panorama la verdad apocalíptico totalmente gris negro yo te diría porque como hacen para llegar con este ya no doble comando porque es claro que quien gobierna es Cristina Lacan por el Instituto Patria sino este presidente como decís extraviado sin ver lo que mucha gente hoy ya comenta que es un escenario de asamblea legislativa entonces vos cuando ves esto decís porque atrás de todo esto está la gente o sea está que los números de la pobreza han disminuido pero ¿por qué han disminuido? porque hay mucho trabajo informal pero si vos ves que menores de 17 años hay un 51% de pobres un gobierno que te llama para dialogar cuando te necesita y que ahora uno ve que Massa está tratando de iniciar un diálogo pero ¿cómo vas a poder dialogar con alguien que por ejemplo yo veía ayer a Horacio Rodríguez la reta con Massa? ¿cómo vas a poder dialogar con alguien que te sacó la coparticipación sin preguntarte nada en medio de una pandemia? Dialogar yo siempre digo que supone reconocer que no se posee el monopolio de la legitimidad y que los derechos están distribuidos que dialogar es fijar reglas y por tanto restringir la voluntad que manda dialogar es lo contrario de ir por todos ¿y cómo vamos a poder dialogar para poder llevar este barco a un puerto cuando lo llevan permanentemente hacia un iceberg es muy difícil porque vos podés dialogar yo estuve el domingo en las elecciones en Uruguay vos podés dialogar con alguien que está dentro del sistema pero no con alguien que se colocó ya fuera del sistema esto es lo que a mí a veces me sorprende ¿viste? entonces es perdón Jorge el presidente ha construido sistemáticamente metódicamente día por día y hora por hora su propia irrelevancia y su propia insignificancia a mí me duele decirlo poder ser presidente de mi país el presidente se ha transformado en irrelevante una figura irrelevante debido a sus contradicciones a decir el lunes blanco el martes negro el miércoles gris y el jueves hago lo que dice Cristina que es como termino siempre esta cuestión eso fue la verdad entonces el presidente construyó ser irrelevante metodicamente entonces la anomalía de origen la anomalía de origen de que el poder formal Cristina Fernández no coincide con el poder instituido que es el de Alberto Fernández el real no coincide con el formal es una anomalía de base y esa anomalía de base se iba a terminar expresando y se terminó donde todos sabíamos que se iba a expresar que era la cuestión económica las diferencias de fondo pertenece ahora frente a eso frente a la angustia que eso genera ¿cuál es la posición correcta? construir muy lejos de ellos una isla posible de una prosperidad difícil y una tranquilidad y una serenidad difícil porque tiene digamos no se construye de un día para otro ni va a estar de un día para otro la mejoría diciendo la verdad ¿cómo se construye esa isla diferente? diciendo la verdad mostrándole dificultades aprendiendo lo que no pudimos hacer correctamente en el gobierno de 2016-2019 pero reivindicando fuertemente las cosas buenas que hicimos reivindicándolas fuertemente y sin complejos diciendo esto fue lo que estuvo bien y alejándose de cualquiera de la idea peregrina como estos que vos decís yo nunca coincidiré con aquellos ese pensamiento ese lugar común que tanto existe ¿cómo no nos encontramos los argentinos alrededor de una mesa y resolvemos nuestros problemas? eso es una soncera enorme ¿no? ¿cómo no te vas a juntar con un delincuente con un tipo que te roba? eso no es un malignado ¿cómo vas a dialogar? con Alcapó además Hernán perdóname existe la gran mesa está diseñada por la constitución se llama Congreso Nacional por eso por eso ya está no me inventen cosas raras si la constitución nuestra siempre puede muy sabia y cuando es honestamente aplicada la constitución resuelve todos los problemas y fíjate perdóname y fíjate cómo esa mesa sirvió el otro día cuando la oposición sale en auxilio del propio poder ejecutivo petardeado por su propio componente es decir sirve y se requiere más debate por supuesto pero de entre quienes tienen la representación política no me parece a mí me interesa tu opinión también esos acuerdos corporativos esa gran mesa que sería espaldas de la ciudadanía que me parece que es el proyecto que tienen algunos no por supuesto eso a ver eso sería me adelanto decirlo una decepción más porque en la Argentina tenemos todos la piel tan sensible pensemos en todo lo que están escuchando que nos llegan a fin de mes pero que no es que nos llegan por un poquito nos llegan ni lejos a fin de mes entonces el deterioro de los salarios todo lo que ha sucedido el deterioro institucional las pavadas que dice Belis a mí me asombra lo que dijo Belis ya están han derrapado y es el moderado el era moderado digamos las cosas que dicen entonces esta es una situación donde nosotros me acuerdo tanto pero la verdad que hay que tomarlo con tranquilidad pero me acuerdo el discurso de Belis diciendo antes que sea tarde después antes que sea demasiado tarde siempre pasa lo mismo entonces del aprendizaje de todo nosotros somos una isla de serenidad y en todo caso de ponerle límites a esto y de la construcción del futuro no nos pidan más no nos pidan más eso es nuestro aporte a la república es un aporte el mejor que podemos hacer y creo que es el estratégicamente más valioso estamos totalmente de acuerdo además yo sé nosotros lo que dijiste cómo vas a dialogar con delincuentes sin llegar a que suponete que no fueran delincuentes que lo son pero cómo podés dialogar con tipos que se babean por Putin que se pasean horondamente por Cuba que callan las atrocidades del régimen venezolano y al mismo tiempo se la dan de paladines de la democracia con Nicaragua no podés dialogar con un monologador serial como son Cristina o Fernández es Cristina o Alberto es muy difícil Hernán entonces cuando la gente pide diálogo pónganse de acuerdo la moderación a veces suenan palabras lugares comunes y palabras absolutamente huecas sin sentido acá no es matar o morir pero acá es simplemente que nos pongamos que primero que reconozcan que hay un sistema como bien dijo Baldo el diálogo fecundo surge del Congreso ahora si en el Congreso van a actuar con hipocresía y van a actuar con prejuicio bueno no son problemas ahora yo estoy de acuerdo con vos estoy totalmente de acuerdo con vos pero yo diría lo siguiente se puede imaginar una fuerza que ha hecho un culto más de la racionalidad y la moderación que junto con el cambio ¿cómo te van a hacer pasar solamente esta gente que tiene tan poco apego digamos a la verdad pueda pasar junto con el cambio como una fuerza extrema son una fuerza moderada racional equilibrada jamás hubiéramos empujado la Argentina al default digamos una fuerza normal solamente en la Argentina de ellos se pueden presentar como una fuerza extrema y te diría una cosa más que a mí es importante pero el tiempo que ustedes me permiten creo que ayuda ayuda todo el tiempo todo el tiempo te tiro otra recién porque tengo la pantalla de televisión acá es muy después del dato de pobreza Culfas criticó a Macri y lo acusó de no haber podido llegar a la pobreza cero es una cosa en lugar de ponerse a trabajar a ver vamos a ver cómo seguimos bajando la pobreza pero auténticamente porque yo no me la creo porque el índice de la góndola del supermercado es otro no es este así que que indica que la gente hoy una familia para no ser pobre tiene que haber un ingreso en el núcleo familiar de 80.000 pesos y hay muchas familias que no lleguen en remontas ya no hablemos de los jubilados que no llegan ni remotamente a eso o que llegan con un trabajo informal precario absolutamente y temporal disculpame que metí con esto no lo entiendo perfectamente pero yo quiero ir a un punto similar al que está diciendo vos que tiene que ver con esto del diálogo y las posiciones políticas el centro nosotros somos defensores de un centro político ¿cómo es el centro político? vamos a poner cuatro o cinco adjetivos republicano democrático progresista que busca el progreso pero también busca la equidad y una integración al mundo somos nosotros somos el centro político ahora eso es un centro político difiere absolutamente del centro geométrico el centro geométrico es la equidistancia entre dos puntos digamos si vos vamos a decir que estuvieras en Palestina tendrías que el centro geométrico sería entre Hamas y Al Qaeda porque si hubiera en Rusia los primeros momentos de la Unión Soviética estaría el centro geométrico estaría el mismo y el trojismo lo que quiero decir el centro político es una definición en sí misma no depende de cuáles son las dos puntas en una cosa untucrada ¿se entiende? yo de que esto no es coreacentrismo no claro porque si no coreacentrismo depende hasta donde se movió Corea del Sur y hasta donde se movió Corea del Norte claro de donde fijar los extremos lógicamente claro es decir el centro político no se define por la equidistancia de los extremos el centro político es una definición insisto ética y de valores y no geométrica yo veo acá cuando dicen no, no podemos estar tan lejos ¿cómo no voy a estar tan lejos de un delincuente? no puedo medirme como una regla no me puedo separar tanto de este como de este y eso yo te aseguro si lo profundizas sobre eso es una idea rica para explotar en muchos casos la coyuntura que estamos viviendo vos sabés que había me hiciste acordar con esto de cómo voy a convivir con un delincuente que quiero estar lo más lejos posible la policía tenía en la época vieja de los edictos tenía una frase que era un policía viejo me lo contó me lo señaló un comisario que era cuando una persona andaba con gente que bastante con problemas con la ley decía que lo metían preso por mala junta entonces lo aconsejaba mirá no querés que te metan más preso por mala junta no te juntés más con ese tipo tenerlo lo más lejos posible porque en cualquier momento te vuelven por averiguación de antecedentes a meter precio y te demoran por 12 o 24 horas entonces me hiciste acordar de eso es cierto vos sos un delincuente tenés que tenerlo lo más lejos posible porque te ven con él y te contaminan porque viste claro hay un tanco que se llama mala junta mala junta de julio de caro sí muy bueno pero pero te diría de nuevo esto parece ser taxativo o digamos excesivamente riguroso pero es como ustedes son abogados el cumplimiento de la ley la ley no se puede cumplir un poquito o me arrimo al cumplimiento de la ley o cumplir la ley o no cumplir la ley son estas cuestiones propias del relativismo moral o si querés también propias de la posverdad como que no hubiera una verdad objetiva hay verdades objetivas digamos el mundo y las nuevas cedencias de la comunicación a veces oculta la opaca la existencia de una verdad la verdad sigue existiendo el mundo no es una contraposición de relatos ficticios el mundo es el mundo después hay que decir relatos pero no hay una afirmación que tenemos que hacer el mundo es el mundo parece una tautología pero mejor digámosla porque si no nosotros entendemos en esta confusión que se quieren generar nosotros decimos mirá hay una infracción galopante y los tipos dicen pero mirá bajó la pobreza por favor andá al supermercado la contrata contra la realidad hablando de relato no nos queda casi nada de tiempo y lo dejaremos para otro programa pero me hubiera gustado una reflexión tuya sobre el 24 de marzo no sobre la fecha en sí misma sino sobre sobre la conmemoración la interpretación que le ha dado el kirchnerismo y como desde el otro lado me parece que hay todavía cierta culpa en refutarla de manera más contundente hay que ser contundente yo diría dos cosas primero para mí mi día de los derechos humanos fue es y será el 10 de diciembre tal cual tal cual yo creo en la vida y no en la muerte creo en la vida y en el triunfo de la vida en la Argentina y en el mundo el 10 de diciembre y lo segundo apropiarse es de lo voy a tener que decir así es de sinvergüenza apropiarse de una bandera que les es ajena como la de los derechos humanos y encima presentarla como propia y excluir a los demás ahí lamentablemente tengo que usar el adjetivo sinvergüenza perfecto Hernán le hiciste una síntesis perfecto muchísimas gracias Hernán como siempre decimos con Osvaldo vamos a decir una frase nueva en nuestro programa que es el tiempo es tirano no sé si la escuchaste alguna vez gracias Hernán querido bueno bueno se cortó ha sido un gusto que hemos hecho esta dupla que se venimos haciendo hace tantos años ahora uno en el estudio y otro en Zoom ya el miércoles que viene no 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 y la última vez hicimos desde un barco al revés al revés exactamente muy rico todo lo que hoy se ha hablado en el programa el tema de la realización el tema vinculado con este proyecto que quiere el frente de todos para ver cómo se hacen unos pesos más en lugar de pensar bueno estoy viendo a diputadas chavistas hablan de dictadura mediática llegaron a Argentina y en una charla ¿con quién están? con Mariotto con Alicia Castro y con Vudú eso sigue en mala junta y nuestro recuerdo siendo el 2 de abril próximamente nuestro recuerdo para los héroes héroes repito de Malvinas los que dejaron la vida en territorio argentino y que tenemos que honrarlos no con el tachín tachín de querer cambiar el nombre de una calle sino con acciones concretas que lo único que y por la vía diplomática desde luego y acatando las resoluciones de Naciones Unidas y nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere chau 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 chau